Ahora, 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 hola. Ahora, profesor o docente de área especial, estamos en una comisión diferente, ya antes de que digan, ¿y qué hace usted ahí? O sea, que no importa, ahí me pusieron, no discute, el director me puso en esta comisión. Entonces me fui a una reunión ese día, les pido una disculpa, ustedes perdieron su primera clase, pero hoy ya la vamos a retomar, ¿ya? Cosas que les tengo que comunicar antes de empezar con el tema del día de hoy. Y mis estimados estudiantes, yo el portafolio terminé de revisar el día viernes de la semana que entregaron los portafolios, ¿ya? El día viernes de esa semana yo ya había terminado de revisar todos los portafolios. Esta semana no debieran llegar portafolios, pero aún así siguieron llegando, ¿ya? Portafolios atrasados que querían justificación, que querían decir que yo no les he enviado el WhatsApp, que yo les he eliminado de los grupos, que yo les he borrado. Mis criaturas, así no funciona el portafolio. Yo no he eliminado a nadie de los grupos, no he sacado a nadie de la invitación, yo no he borrado las tareas. Ese ratito, una semana antes, no, yo borré el mismo día lunes que empezó la entrega de portafolios. Y hubo algunos representantes o niños que durante esa semana querían que les comparta las tareas. Yo tuve que volver a instalar todo en mi computador y descargar de mi computador al celular, y eso igual que los celulares de sus papitas, también con su memoria de la mía. Así que no es para todos, mis niños. Perdón si usted hizo bien y está recibiendo la hablada de parte mía, pero hay que tratar de ser un poquito más organizados. Cuando tengan una emergencia, comunicarme pronto e insistirme, porque no le doy clases solamente a ustedes y no les revisen el aula como decía antes con religión, que me podían preguntar en ese mismo momento, profe, aquí está mi tarea, firme. Estamos de manera virtual. Si ustedes esperan la última hora para decirme cualquier cosa y yo no puedo solucionar, no puedo hacer nada más. Así que las emergencias, como los demás compañeritos ya han hecho, me comunican pronto. No a la última hora, cuando ya estamos recibiendo portafolios y la secretaria ya me pide las notas. Entonces, dicho eso, los cuadernos ya están revisados, algunos ya retiraron. Aquellos que no han retirado por miedo o por tener cuidado de no contagiarse, ahorita que estamos con una cepa más peligrosa, no lo haga. No es obligatorio retirar mi cuaderno. Si empezamos a trabajar de nuevo en clases, ocupen una hojita u otro cuaderno viejo, como lo hicieron algunos, que decidieron mantenerse seguros en casita y solo salir cuando sea estrictamente necesario. El día de hoy no se preocupe, hoy como será la primera clase de este parcial, no hay que copiar nada porque es un tema nuevo y necesito más que nada que presten completa atención. Dicho eso, mis estimados estudiantes, y como ya hice tiempo para que sus compañeros lleguen a la reunión, nosotros ya vamos a empezar normalmente con la clase 1 de este parcial nuevo, de este quinto parcial en el que estamos ahorita. Clase número 1 para sexto B del profesor Julio Solís, del quinto parcial, de rojo. Miércoles 28 de abril del 2021. Vamos a empezar con la clase nueva del día de hoy. Good morning and God bless you. Buenos días y que Dios les bendiga. Sin importar que tan apurados estén, mis estimados estudiantes, siempre hay que tener un momento para la oración. Entonces, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Santísimo Padre, en esta mañana te quiero dar gracias por otro día más de vida, por otro maravilloso día de bendición. Te pedimos que cuides y protejas a todas las personas del mundo, a estos estudiantes que han venido a cumplir su responsabilidad con la clase, para que siempre sean así, Señor, no solo con un docente, sino con todos. Que ninguna materia sea muy pequeña ni muy grande para cumplir con responsabilidad. Damos, Señor, la sabiduría para trabajar bien, que el docente enseñe bien, que el alumno comprenda totalmente, que el adulto representante legal pueda corregir correctamente y que todos nosotros, Señor, podamos actuar como herramientas de bien. Alejanos del pecado y llévanos contigo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Se estarán preguntando, ya me llegó un mensaje ahorita, dos de hecho, en el Zoom, que por qué estoy en mi casa. Estoy con un problema de los riñones, me duele acá atrás. De hecho, estar sentado me incomoda. Así que si ven que de repente hago pausas o hago cada rato, es porque estoy con dolor. ¿Eso por qué ocurre? Porque los riñones se me obstruyen por el exceso de azúcar en mi sangre y de sal. Producto de la comida, chatarra, sí, por ende, y por sazonar demasiado las comidas. Poner mucho dulce en el café y mucha sal en el arroz. Esta sal, este dulce, se encuentra en altas cantidades en las golosinas que todos comemos ahorita que estamos encerrados. Así que como consejo, usted si lo quiere tomar o no, ya depende de usted. Controle lo que están comiendo. Ahorita no estamos enfermando por cualquier cosa, por estar encerrados. Y cuando estén terminando las tareas, vayan a caminar, vayan a estirar las piernas, porque también por estar sentado, se me lastima toda la espalda a mí. Yo que estoy viejo, ustedes eviten estar con este problema y cuidaránse. Esto pasa por estar sentado mucho tiempo, a mí ya me pasó, ustedes tendrán cuidado. Pues queridos estudiantes, hoy vamos a trabajar con un vocabulario relacionado a la palabra rooms, que significa cuartos. Los cuartos van a ser lugares donde nosotros vamos a esconder a unas personas, para explicar, para decir dentro de oraciones, dónde están las personas. La imagen que tienen ahí son cuartos vistos desde arriba, ya. Tenemos ahí la oficina, el garaje, un cuarto normal, la bodega, el sótano debajo de la casa, que es el caminito abajo, para ubicar a las diferentes personas. Las personas que ubicaremos las veremos después, por ahora veremos la traducción de inglés a español de los vocabularios para el día de hoy. Rooms, cuartos. Primera palabra, room, solito, sin S, cuarto, room, cuarto. Cuarto se le dice, mis niños, al espacio de la casa o de un edificio donde no hay nada, donde estamos preparando para utilizar. El cuarto así nomás como cuando lo construyen, ya. En la escuela de Rumiñahui tenemos un room, el room del fondo, donde no guardamos nada, que es un cuartito nuevo, ya, donde después se ocupó para guardar de vez en cuando las cajas de las leches o todo eso. Ese es un cuarto, un room, así nomás, que no tiene propósito. Office, oficina. En la casa, en las escuelas, en los institutos, la oficina es el lugar donde está el escritorio, los libros y los materiales, ¿ok? Como la office del director, la oficina del director. Store. Store en internet significa tienda, le dicen ustedes. Entonces, no, store es como bodega, como almacén, ya. La store en la casita es el cuarto donde su mamá esconde las cajas, donde esconde las golosinas, donde esconde los juguetes o el celular, cuando les quita la bodega, la store, la bodega, ese cuarto que tiene llave, que es pequeñito, ya, donde hay vitrinas para poner las cajas arriba y abajo, ya, cerca del armario, es una bodega. ¿Qué tiene de diferencia la bodega con el armario? El armario es eso que está atrás con cajones para la ropa. La bodega es una puerta que se abre en la pared y que se cierra en la pared. El garage. ¿Qué será el garage? Es una palabra fácil de entender. El garaje. Solo que en inglés, garage lleva doble G y en español es con J. Ahí hay que tener cuidado porque se parece, se ve muy parecida, pero en inglés es con doble G y en español no es con doble G. Se lleva solo una. Classroom. Classroom. Es una palabra larga formada de dos palabras. Salón de clases. Pero para no poner toda esa largura en la traducción, es más fácil decir el aula. Classroom. El aula. Donde trabajamos nosotros. Profe, ¿y qué tiene de diferente el classroom con el room? Porque suenan igual al final. Les dije que el room no tiene nada dentro de él, es solo un espacio vacío. Pero el classroom es el aula donde nosotros trabajamos cuando estábamos en presencial. La palabra difícil de hoy, basement, sótano. El sótano está debajo de la casa. El sótano sirve para guardar la lavadora, para guardar los objetos viejos. A diferencia de la bodega que es solo un cuartito pequeño con una puerta, el basement, el sótano, está debajo de toda la casa. Y es como un cuarto más que está en la parte de abajo, en el subterráneo. Y el bathroom, el lugar favorito de los hombres, de sus papás, de sus papitos, el bathroom, es el baño donde papá coge el periódico y luego ya no sale dentro de un día. Es el bathroom. Las mamitas también demoran mucho en el bathroom, pero ellas demoran maquillándose o preparándose. Entonces, el bathroom es el baño donde una persona se acicala, se prepara y se asea, se limpia. Al decirles bathroom, niños, no estoy hablando de la taza del inodoro. No, eso es otra cosa. Eso es toilet. Bathroom es todo el cuarto donde está la ducha, donde está el lavamanos y donde está el inodoro. Y donde está la toalla. Es todo el cuarto. Cuarto, ojo, no irán a confundir lo mismo la taza con lo que es el cuarto. No, no es lo mismo, ¿ok? En la taza se llama inodoro. Señor Real Pebladir, me va a ayudar a traducir el vocabulario para que escuchen los compañeros antes de empezar a trabajar. Hello. Hello, teacher. Very good, my student. Atento. El título rooms, ¿qué significa? Cuartos. Ahora vamos con las palabras. Room. Cuarto. Eso, es diferente. Continuemos entonces. Office. Oficina. Store. Bodega. Garage. Garaje. Classroom. Aula. Basement. Sótano. Y bathroom. Baño. Thank you very much, Vladimir. Excelente. Con esas palabritas trabajaremos hoy y utilizaremos la estructura de la oración está en. Les voy a poner un ejemplo antes de mostrarles ya en claro para todos. Texto. Muy bien. Voy a poner, por ejemplo, the teacher. ¿Quién es the teacher? Apúntenle con el dedo antes de mostrar los ejemplos. ¿Quién es the teacher? El profesor. Yo. Exacto. Is. ¿Qué significará is? ¿Es o está? In the bathroom. ¿Qué significará esta oración? The teacher is in the bathroom. El profesor está en el baño. Eso. Estamos hablando de una persona, el profesor. ¿Y dónde está escondido? In the bathroom. Ahora, yo voy a cambiar la palabra y voy a poner algo más bonito. In the office. The teacher is in the office. El profesor está en la oficina. Cambia. Vamos a cambiar ahora toda la oración a ver cómo nos queda. A ver si se acuerdan qué significaba esto. You are in the office. ¿Quién era you? ¿Quién era you? Tú. ¿Qué significaba are? Estás in the office. En la oficina. Ya. Así se queda con el ejemplo tú. Y cuando quiero poner sobre yo, quiero hablar yo mismo dónde estoy. I am in the office. ¿Quién es I? La letra I. ¿Quién era I? Apúntenle con el dedo a I. Yo. ¿Qué significa am ahorita? ¿Soy? ¿Yo soy en la oficina? No. El otro significado. Yo estoy en la oficina. Exacto. Con esta idea, mis niños, y ahora que la entendieron un poquito, les voy a poner en oraciones diferentes con este vocabulario. ¿Bien? Vamos ahora sí a pasar a oraciones con la pregunta grande para que la puedan ver todos. Where. Estamos queriendo saber. Perdón. Queremos saber eso, no mejor. Where. En dónde se encuentra cada persona. Las primeras tres oraciones vienen con una traducción. Se las voy a leer para que presten atención antes de preguntarles. Primero. The teacher is in the classroom. El profesor está en el aula. Espérenme un ratito, arreglarme una pequeña patita. Sí. Se me fue una letra. Ahí. Ahí está correcto. Sí, sí. Tienes razón. Alguien me señaló que estaba al revés la letra. Ya la arreglé. Ahí está. The teacher is in the classroom. El profesor está en el aula. En el salón. En el aula. Ya. The teacher is in the classroom. The car is in the garage. El carro está en el garaje. Fácil. The doctor is in the office. El doctor está en la oficina. Estas oraciones de aquí tienen esa traducción. Ya. Ahora, yo le voy a preguntar a Carlos. Hello, Carlos. ¿Qué significan todas las oraciones? Y así en el español. Para ver si es que puede traducir. Hello. Sí, cuando le prendo me saluda. Ya le autorice al audio. Hello. Mi querido estudiante. Sin las pistas, te voy a preguntar la primera oración. The teacher is in the classroom. El teacher. ¿Eh? El profesor. Es. ¿Está? En el baño. ¿El del baño? ¿Seguro que classroom es baño? No. Class room. Class. Clase room. Cuarto. ¿Qué será cuarto de clases? ¿Cómo se llamará? El profesor está en el... Primer error. Me has estado distraído. ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha sido classroom? Class room. Lea, Lea. ¿Qué ha sido classroom? Aula. Ya, no te vayas. Todavía no terminas. The car is in the garage. El carro está en el garaje. Ya, eso. The doctor is in the office. El doctor está en él, en la oficina. En la oficina. Eso, ya arreglaste. Muy bien, Carlos. Thank you very much. El sonido de Carlitos, que ahorita traduce, se le complica un poquito a las palabras nuevas. Por ejemplo, classroom, que es la palabra nueva de hoy. Por eso se confundió. ¿Ya? Cuando no tienes el vocabulario y no sabes qué significa, mira que tiene la palabra dentro, mi criatura. Esta palabra classroom tiene la palabra class, que es clases. ¿Y dónde se recibe clases? Classroom, en el aula. ¿Ya? Cuando no te sabes de memoria, tienes que tratar de decir qué podrá ser esa palabra. ¿Dónde podrá estar el profesor? Si es que ahorita los ejemplos son para leer. ¿Ya? Con esta estructura funciona, mis niños. Quiero que se fijen en lo que tienen todas las oraciones antes de poner los ejemplos de hoy. Tienen una persona, the teacher, el profesor, o un objeto, the car, el carro. ¿Ya? Y al final tienen un lugar, el aula, classroom, garage, el garaje, office, oficina. Vamos a preguntar con where, en dónde está la persona. Quiere decir que la palabra que Carlitos en un momento leyó es, no está mal. Is sí significa es, pero estamos hablando de dónde hoy día, mijo. Así que la palabra is no significa es, significará está. Porque queremos saber dónde. Estamos buscando dónde, un lugar, mijo. No queremos saber quién es, sino dónde está. Y para poder responder en dónde, debes responder está, estoy, están. ¿Ya? Ya le van a ver en las oraciones qué es lo que le estoy corrigiendo al compañerito. Gracias, mi querido varón. En el primer ejemplo de aquí, ya, estos ejemplos de aquí ahora, están totalmente en inglés y sin español. Está el dibujo de las cajas en una bodega, de una niña en el aula, de un niño en el baño y de un gato en el sótano. Ahora, la oración dice, The box is in the store. The student is in the classroom. My brother is in the bathroom. The cat is in the basement. Viendo el dibujito y recordando que se empieza con un objeto, está en un lugar, vamos a tratar de traducir con la ayuda de la imagen como guía. Romanik, la primera oración, viendo el dibujito. Hello. Hello, profe. Mi estimado varón, le escuché. Verás, The box is in the store. El. Pongamos el, a ver cómo queda. ¿Qué crees que sea box? ¿Qué está en el dibujo? Box. Cajas. Eso. Entonces, ¿será el caja? Las cajas. No, no está en plural. Es solo la caja, porque está solo hablando de una, mijo. Va bien, porque si no dijera boxes y dice solo box. Ahora, Romanik, atento. The box, la caja, is in the store. Queremos saber dónde. Is in the store. La caja. Está. Está, ya. In the store. ¿Qué será store? Donde mamá esconde las cosas y cierra para que no encuentren. Bo in the store. En el sótano. El otro, mijo. El otro, donde esconden las cosas. Sótano es una, pero no es ahorita sótano. En el garaje. No, el garaje es solo para los carros. Y ahí no hay carros. ¿Qué opciones te quedan? En la bo... La bóveda. La bóveda. Cerca. Bodega. Si dices bóveda, es para la plata. Store, ¿qué ha significado, Romanik? Bodega. Eso. No pasa nada. La palabra es nueva. Te salió. Correcto. La caja está en la bodega. ¿Por qué a Romanik le dije, Romanik, antes de responderme, dime en dónde? Porque quiero que me diga está. No quiero que me diga es. Queremos saber el lugar ahorita donde se encuentran escondidas las cosas. Luego de Villa está Gutiérrez. Gutiérrez Keire. Hello. Hello, profe. Keire. La segunda oración dice, the student is in the classroom. La estudiante está en el aula. Correcto. Es la estudiante porque es mujer. Está en el aula. Muy bien, Keire. Very good. Very good. Qué bueno que Keire se dio cuenta antes que yo le dijera. Si es una niña, no puede decir el estudiante. Tiene que decir la estudiante. ¿Sí? Aunque en inglés diga te, si el género es mujer, se debe decir estudiante. De la estudiante. Is in the classroom. ¿Dónde? Está en el aula. Ya respondimos la pregunta de dónde. Continuando con la misma idea. Señor Reynoso Sebastián, la tercera. Hello, Sebastián. Nos asustarán. Está haciendo participar en rotativo. No es para hablar. Tranquilos. Cuando le prenda me saluda. Ya le di permiso a su audio. Yo le escucho nomás. Hello, profe. Very good. Ya le escuché a mi niño. Perdón. Oración para ti. La tercera que dice, my brother. My brother is in the bathroom. Primero. ¿Quién es my brother? Mi qué? Mi qué? Brother. Brother. Es de la familia. Mi familia. Pero ¿quién es el brother? ¿Qué miembro de la familia es el brother? Abuela. Hermano. Eso. Mi hermano is in the bathroom. Está ya in the bathroom. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿En dónde? ¿Dónde? En la... Bueno, pongámosla a ver cómo queda. ¿Qué será bathroom? ¿Qué cuarto era el bathroom? ¿A qué te suena? ¿Qué cosa? ¿A qué te suena el bathroom? En el... Mira, ¿dónde estás sentado? ¿Dónde estará? ¿En qué cuarto estará si está en esa cosa? Bathroom. ¿Cómo se llama ese lugar donde tú te sientes a descansar? Las nachas. ¿En la sala? No, también, pero no. El niñito está sentado en un inodoro. ¿Dónde está el inodoro? ¿En qué cuarto? En el bathroom. Ah, ya salió. En el baño. Thank you. Correcto. My brother is in the bathroom. Mi hermano está en el baño. Me cancela a Josué, la última. Thank you, Sebastián. Hello. Hello, profe. Josué, a ti te toca lo que está debajo de la casa. Dice, the cat is in the basement. El gato está en el sótano. En el sótano. Correcto. Thank you, Josué. El gato está en el sótano. Ahora, todas las oraciones que hicieron ahorita los niños tienen una cosa en común. Tienen un sujeto o alguien, ya, o algo, que está, is, está, 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 está en algún lugar. En el sótano, en el baño, en el aula o en la bodega. Todos los sujetos están en algún lugar. Esas oraciones son para responder a la pregunta, ¿dónde está? ¿Ok? Por ejemplo, el profesor Jaime, the teacher, ahorita, ¿dónde está? En la casa. The teacher is in the house. Un ejemplo. Ustedes también, los estudiantes, están en la casa. The student is in the house. ¿Quiere usar más, algo más directo, algo más personal? Carlos is in the house. Carlos está en la casa. Kerley is in the house. Kerley está en la casa. Jaime is in the house. Jaime está en la casa. Es más directo. ¿Pero qué pasa cuando yo no quiero decir el nombre? Quiero decir, yo estoy, o quiero decir, tú estás. ¿Cómo hago, profe? De la siguiente manera. Vamos a pasar a los ejemplos con los sujetos yo, tú, él y ella. ¿Ya? Acuérdense que yo, tú, él y ella tenían su propia parejita. Las oraciones que hicimos el otro día. Am, ar. Y la palabra is que ya ocupamos anteriormente. Am significa soy o estoy. Y ar significa eres o estás. Con eso en mente, ya sin dibujitos, vamos a traducir las oraciones de una manera con otro sujeto. Kerley, primero tú. Hello, Kerley. Hola. Hello, profe. Mi querida Kerley. Muy bien. La primera oración para ti dice, I am in the room. Primero, ¿quién es el sujeto I? La letra I. ¿Quién era I? Yo. Primero empezamos con yo, correcto. Espérame un ratito. Ahora. Am in the room. ¿Qué quedará mejor ahorita para am? ¿Soy o estoy? Si estamos hablando de lugares. Para am, soy o estoy. ¿Qué quedará mejor? Estoy. Exacto. I am, yo estoy. Ahora viendo lo difícil. In the room. En el. En el. Vas bien. Ahora, ¿qué significaba solo room a secas? Cuando no tiene nada interesante dentro. En el. Es una parte de la casa que no tiene nada dentro. Que es solamente un. En el cuarto. Se has estado escuchándome al inicio. Thank you very much. I am in the room. Yo estoy en el cuarto. ¿Quién? Yo. Estoy hablando yo. Con la idea, señorita Sofía Ramón. La segunda, por favor. Good morning, teacher. Good morning, my student. La segunda dice, you are in the office. ¿Quién era you primero, mi vida? Yo. No, you. You. Tú. Eso, muy bien. Casi se me confunden en eso algunos también de séptimo. Ahora, ar. ¿Qué quedará mejor para ar ahorita, Sofía? ¿Eres o estás? ¿Qué queda mejor ahorita para ar? ¿Eres o estás? En las oraciones que hacemos ahorita. Estás. Estás, correcto. Ahora, la parte final. In the office. En la oficina. En la oficina. ¿Por qué Sofía no puede poner tú eres en la oficina? Porque queda mal. Tiene que poner la otra opción para ar. ¿Qué era? Estás. Correcto, Sofía. Muy bien. Para los demás. Muchos en el chat, antes de que Sofía me dijera yo, para you, me comenzaran a escribir, significa yo, significa yo. No se confundan. You significa tú, mis niños. Solo que por culpa de su escritura, que tiene yo en su nombre, muchos se confunden. No se sentirán mal en séptimo año. Muchos también suelen confundir you con la palabra yo, porque está aquí. Déjenme marcarles. Ven esto de aquí y piensan que significa yo. No, tienen que ver toda la palabra, mis criaturas. You, terminado en u, suena como tú. Yo no hago las muecas para molestarles. Yo hago las muecas para que vean cómo suena. You significa tú. U, I, el dedito apuntándose con la letra I en la cara. Yo. Esos dos siempre les van a causar problemas, así que tengan cuidado con esos sujetos. Thank you, Sofía. Continuando entonces con Dayana Barahona para la tercera oración. Hello, Dayana. Gerard, prepararás para la cuarta. Deja de rascarse la cabeza. Dayana, hello. Good morning, good morning, good morning. Dayanita, a ti te toca el sujeto he. Dice, he is in the classroom. Primero, Dayana, ¿quién era he? Ella. Hello. La mujer hace he, ¿segura? Mmm, no me convence. La mujer era shh. Él. Eso. ¿Cómo sin tilde? Sin tilde. ¡Ejeje! ¿Cómo? ¿Sin tilde? Mmm. Con tilde. Con tilde. Mi criatura, cuando hablamos de la persona, él, una persona, no un objeto, lleva tilde. Ahí es como sabemos si es que estamos hablando de una cosa o una persona. Ya, no pasa nada. Estamos haciendo la corda que se me han dormido porque no los he visto ya dos semanas. No pasa nada. He is in the classroom. ¿Qué significará el resto de la oración? Él. Está en el aula. Eso. Está en el aula. Ya estás entendiendo la idea. Muy bien. Has estado escuchando los ejemplos de tus compañeros. Señor. ¿Dónde está el señor? ¿Qué nombre? Acá está. Ordóñez Yera. Su turno. La última oración. Hello. Hello, profe. Dice. She is in the classroom. Ella está en el sótano. Hayas estado preparado. Muy bien. Ella está. Muy bien. No, me gusta que estén listos algunos. En el sótano. Disculparán si me tardo en poner las tildes. Es porque la tilde se pone con otra tecla en mi teclado y a veces cierro el zoom sin querer. Vamos a ver correcto las traducciones de sus compañeros. A los compañeritos que han estado participando mediante el chat. Kerli. Correcto. Ailín. Correcto. Keire. Ailín. Vladir. Sofía. Correcto. No sé cómo me dibujaron ese baño en el chat. Interesante manera de responder, pero correcto. Muy bien. Sus participaciones sí me llegaron por el chat. Vean hasta ahí, mis niños. ¿Está complicado hacer oraciones de dónde? ¿Para decir está o no está? No está tan complicado. Solo ahorita tal vez se les complica las palabras que no se acuerdan o que no se saben de memoria. Recuerden, mis criaturas. Cuando están aprendiendo inglés, tienen que saberse un sujeto yo, sujeto you, tú, he, él, she, ella. Y los vocabularios que los profesores, no solo el profe Jaime, sino otros profesores de su futuro, les escriban. Cuarto, room, office, oficina, classroom, aula, basement, sótano. Yo sé que hay palabras que son muy difíciles y nos agobian. Y otras que son muy fáciles y quisiéramos que todas fueran así. Hay que aprender de todo. Las fáciles y las difíciles. Continuamos entonces, mis niños, con el siguiente ejemplo para que vean cómo funcionan esas oraciones. En este caso de aquí, les he puesto más oraciones con más lugares. Y ahora les puse otros sujetos para ver cómo está ese pensamiento. We, que eran nosotros. They, que eran ellos. Jaime y Adriana. Dos nombres comunes. ¿Ya? Ahora bien, con la misma idea, seguimos preguntando en dónde están. Voy a pedirle al señor... Jaramillo, Justin, voy a embajada, niños, que ya sé participar a todos. Jaramillo, Justin, que me ayude con este. ¿Ya? Sí, mis guauas, sé que hay muchos que ya participaron. Hello, 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 ya te escuché. Perdón, mi hijo. Sé que hay muchos que quieran repetir, pero trato de hacer rotativo. Disculparán, mis niños. Justin, tu turno. No la apague, mi hijo. Perdón, sí te tocaba a ti. Disculpa. La primera oración, mi querido Justin, dice... We are in the room. ¿Quiénes eran we, mi hijo? ¿Quiénes éramos we? Nosotros. Eso. Nosotros. Ahora el resto. Are in the room. Nosotros. Estamos. Eso. Estamos in the room. En el cuarto. En el cuarto. Eso, mi querido varón. Muy bien. Thank you very much. Anaí Atamain, la siguiente. Hello, Anaí. Hello, profe. Mi querida niña. Muy bien. A ti te toca la oración que dice... They are in the classroom. They significaba ellos. Por si acaso se me olvidaron esa palabrita, te voy a ayudar yo, porque eso era medio difícil. Ahora. They are in the classroom. Ellos. Ellos están. Eso. Están. In the classroom. Tranquila. In the classroom. Ellos están. En la. En. Ya, pongámosla a ver cómo queda. ¿Qué es el classroom, mija, donde yo trabajo? Ah, en la aula. Pero hay un pequeño error. Seguro que la aula suena bien. ¿Qué quedará mejor en vez de la? En la clase. En el aula, mija. No se dice la aula. Si dices la aula, la y a suena. La aula. Entonces, es decir, el aula, para que no choquen las letras a, para que no suene muy raro. Ya, como que suene incompleto. Correcto, mija. Solo está de ordenar bien el español, porque si dices la aula suena como mal. Está incorrecto en español. Now. Naomi creo que eres tú. Hello, Naomi. Sí, le puede activar nomás el aula de la autorización a su usuario. Le prende y me saluda. Hello. Hello, profe. Very good, my student. Ya le escuché. Jaime is in the bathroom. ¿Qué significará? Ahora que te puse un nombre. Primero, y en orden. Jaime. ¿Qué significará Jaime? Un nombre. Un nombre. ¿Qué debes decir cuando yo te digo Jaime en inglés? ¿Qué significará? Empezamos con lo mismo, mi vida. Para todos. Los nombres de las personas en inglés y español son lo mismo. Yo soy Jaime aquí y soy Jaime en la China, en la Conchinchina y en cualquier lado. Naomi. Jaime is in the bathroom. Jaime. ¿Está? Eso. Pensando con la idea de las oraciones. Eso. In the bathroom. El hecho de que me has respondido está en eso. Es que estás escuchando lo que dicen tus compañeros. Por eso tienes la idea. No tienes que saberte de memoria. Tienes que entender la idea primero. En el. ¿En el qué? Vamos. En el. Bathroom. Escucha el sonido. ¿Qué será? Bathroom. Como le pregunté a Sebastián. Bathroom. ¿El baño? ¿Estás atendiendo? ¿Estás atendiéndote? Muy bien, Naomi. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No es solo cuestión de saberse de memoria. Es como la compañera. Pensar. ¿Qué puede ser? ¿Ya? Porque no se va a aprender de memoria el primer intento. Tiene que estar repite y repite en la cabeza. Pero con eso se empieza. Respondiendo como hizo la compañera. Lozada Pablo. Hello, Pablo. Perdón, Pablito. Préndele de nuevo, mijo. Moví la cámara y creo que apacé tu micro otra vez. Hello. Hello, teacher. Very good, my student. Ya la escuché. Perdona, mijo. Moví las cámaras y toqué tu micrófono sin querer. Adriana is in the office. Adriana está en la oficina. Eso. Adriana está en la oficina. Thank you, Pablo. Se puede hacer, mis niños, las oraciones con el nombre de una persona o con el pronombre. Él, ella, yo, tú. ¿Ya? Siempre y cuando recuerde. Tiene que poner lo que quede mejor. Tiene que poner lo que le ayuda a completar la oración. Hasta este punto. ¿Creen que está muy difícil hacer las oraciones? Está muy difícil de armar. ¿Qué dicen ustedes? Pero ahora, antes de que me digan sí, si tuvieran el vocabulario fuera más fácil, si tuvieran anotado el vocabulario a la mano, ya, ahí cambia la respuesta. Sí. Pero ahorita, así como hizo la compañerita Naomi, ya, aunque se tenga dudas en algunas palabritas, hay que entender la idea. Si estamos preguntándoles sobre dónde están, estamos armando con está en el baño, están en el aula, estamos en el cuarto, cosas como esas, ¿ya? Vamos a continuar, mis queridos niños, entonces, con el ejemplo de aquí, ¿ya? Ahora, el ejemplo de aquí les va a preguntar lo que ustedes necesitan de verdad, que es la traducción de las palabras. ¿Por qué? Porque los compañeros decían todo bien hasta que les tocaba hablar en dónde están, porque la palabra nueva es la que causa inconvenientes. Entonces, luego del compañero Lozada, está el señor Rodríguez Justin. Hello, Justin. ¿Qué pasó? Hello. No sé. Hello, muy bien, ya te escuché. Justin. Hello, profe. ¿Qué significa la primera palabra, bathroom, del vocabulario? Baño. ¿Cómo? Baño, profe. Muy bien. Si estás atendiendo, bien, estás escuchando los ejemplos. Continuando con Ávila Ailín. Hello, Ailín. Ávila Ailín. Hello. La probé. Ya, te escuché, mi vida. Siguiente oración. Basement. ¿Qué significaba basement? ¿Qué parte de la casa era la basement? Una pista. Se encontraba en la parte más baja. El sótano. Ah, ya, muy bien. El sótano. No se me inventó nada. Correcto. ¿Veis, me, mis niños? Thank you, Ailín. Es la palabra más rara porque se escribe con B y en español es significado con S. Es una palabra que se utiliza para la parte de abajo. Y como se ve diferente, a veces se nos olvida. Cuidado con esa. Trey es David. Hello, David. Hello, profe. Mi niño, ¿qué significaba office? Oficina. Esa palabra es fácil. Ahora, como es fácil, te voy a preguntar la siguiente. ¿Qué significa store? Bodega. Ah, se has estado atendiendo. Gracias. Te puedes decir. Muy bien, muy bien. No es que has estado adivinando. Si has estado preparado, ya ven. Muy bien. Office, mis niños. Es oficina. Oficie. Ya con el sonido uno le puede reconocer aunque no se sepa de memoria. Ahora, store es una palabra que no se parece. Bodega. Profe, pero en el celular dice que la Play Store es la tienda de Play. No, store no es tienda. Store es bodega o almacén donde se guardan las cosas. La App Store del internet, del navegador de Google Play, la App Store es una bodega de aplicaciones. No solamente una tienda de aplicaciones. ¿Ya? Tienda en inglés es shop, mis niños. Store no es tienda. Store es bodega donde se guardan las cosas. Bien, bien. Continuamos entonces con el señor Zúñiga Daniel. Hello, Daniel. Zúñiga Daniel. Hello. Hello, DJ. Daniel, la palabra garage, ¿qué significa? Garage. ¿Así? Sí. Vamos a ver qué dice el pueblo. ¿Escribí bien o escribí mal? No. ¿Dónde me equivoqué? En el español, Daniel. Garage. ¿Dónde hice mal cuando traduje al español? ¿Qué hice mal? Danielcito, no creo que sabe en español. Ay, ay, ay. ¿Dónde me equivoqué? En garage en español. Háganle la letra que me equivoqué al compañero, por favor. ¿En qué letra me equivoqué? En la G. Es garage con J en español, mi querido Daniel. Daniel, cuidado. Sí sabe el compañero, pero si escribe garage, se escribe en español garage con G, está mal. En español es con J al final. Es una pequeña diferencia que a veces se nos escapa. ¿Por qué? Ah, esa palabra es facilita. Justin Jaramillo, correcto. ¿Y solamente tengo que poner lo mismo? No, el que pone lo mismo porque has apurado, no está prestando atención a lo que escribe y en inglés tiene que prestar atención. La última. Alistair, ayúdeme usted con la última. Hello, Yupangi Alistair. Hello, teacher. Mi querido varón, ¿qué significaba classroom? A ver si estamos atentos. Classroom. Muy bien, no me decepcionaste. Very good. Ahora, ¿por qué les pregunto a los compañeros las palabritas? Para ver si han estado escuchando los ejemplos de ustedes. Porque muchos, cuando damos la clase por parcial en pantallita, perdón, en virtual, los compañeritos que escriben son solo cinco y los demás están así. Pero cuando yo les pregunto y me responden como Alistair, como el compañero Trelles, como el compañero Vladir, así que están escuchando Sebastián, Carlos, y me responden porque estaban atentos, Naomi, todos, me doy cuenta de que no se están inventando, de que están escuchando y que sí están prestando atención. Pero, profe, yo a veces me equivoco cuando usted me pregunta. Sí, se va a equivocar, no se sienta mal. Cuando copien el cuaderno del vocabulario, ahí ya no se puede equivocar porque ya tiene dónde revisar. ¿Se o no, Naomi? Ya se asustó. No, tranquilera, pero estaban despiertos. Listo, vamos a ver si es que hasta ahí tenemos o continuamos con otro. Vamos a terminar, mis niños y niñas, la actividad del día de hoy con lógica. ¿Qué es lógica, mis niños y mis niñas? Dentro de este cuadrito de acá, yo les he puesto las oraciones incompletas, ¿ya? Quiero que, por favor, con las palabras que les voy a poner aquí, que van a ser, classroom, ya voy a poner esta por aquí, que va a ser, office, le voy a poner esta acá, que va a ser, store, le voy a poner por acá, que va a ser, bathroom, ya le voy a poner ahí, que va a ser, perdón, basement, y la voy a poner por acá, me ayuden los estudiantes a ubicar dónde queda mejor la palabrita para completar las cinco oraciones que tengo aquí enfrente. Están totalmente en inglés. Entonces, a la persona que yo le pregunte, me debe decir cuál opción es la correcta y dónde la debo poner. Me quedan dos estudiantes y luego, repito, con los que están arriba queriendo participar. Ya, ténganme paciencia, mis niños. Kimberly, Kimberly, así dice ahí, mi hija, perdón si tu nombre no es así. Kimberly, o Kimberly creo que es, no sé, a lo mejor le agrego una de más. Kimberly, hello. Si tienen inconvenientes con el micro, me avisan pronto para no estarles insistiendo. Kimberly, siguiente llamada, Kimberly, si no pasaré al compañero Dylan. No, voy con Dylan. Dylan Unup. Hello, Dylan. Hello, brother. Muy bien, mi estimado varón. Dylan, aquí estás solo en inglés, y la oración primera que está rota dice, the teacher is in the. ¿Qué palabra quedará bien para completar esa oración de ahí, que dice the teacher is in the? ¿Con qué palabra podemos poner? Vamos a ver, ¿quedará bien basement? ¿Qué dices tú? ¿Viven? No, bien, si estás atento. ¿Quedará bien office? Sí. El profesor está en la oficina, ¿seguro? Yo nunca he visto a un profesor en una oficina. Vamos a pensar bien. ¿Qué podrá ser? La class. Lea, leo, 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 leo. El class. Classroom. Ahora, Dylan, te traduzco. Perdón, te leo y tú me traduces. The teacher is in the classroom. El. Profesor. Sigue. Está. Está. Sigue, sigue. Está en. Él. Eso, Dylan. Bien. Lógica. Correcto, Dylan. El compañerito no sabe de memoria, pero entiende la idea. ¿Dónde nomás puede estar el teacher? En el classroom, en el aula de clases. Jordi Atamey, que está en la cámara de la compañera Anaí. Hello, Jordi. Pero no la apages, un solo clic, no le des dos. A ver ahí. Ya. Hello. Mi querido Jordi, vimos que el hermanito era el más inquieto, el más molestoso. Entonces, my brother is in the, ¿con qué palabra le podemos completar? Si tu hermanito es el más inquieto y el más molestosito, ¿dónde es que se queda quietito? My brother. ¿Quedará? My brother is in the office. ¿Oficina? ¿Seguro? No, no queda. My brother is in the store. ¿Quedará ahí bien? No. No. My brother is in the bathroom. Sí. Ya. Te pregunto, mi querido compañero, my brother is in the bathroom, ¿qué significa? ¿Qué significa? Mi hermano. Sigue, sigue. Mi hermano. Mi hermano. Está en el baño. Muy bien, mi estimado Jordi. Continuamos ahora sí con los compañeros que están arriba porque ya se me acabaron las víctimas. Sebastián. Hello, Sebastián. Hello, profe. Sebastián. The cat is in the. The cat is in the. El gato. El gato. Sigue, sigue. ¿En dónde podrá estar? Las opciones. ¿En dónde? En el sótano. ¿Y cuál de estas tres es sótano? Store. Vamos a ver. ¿Quedará con store? No nos dicen. ¿Quedará con office? No. Tampoco. ¿Quedará con basement? ¿Y qué significaba basement? Sótano. Sebas, muy bien. Thank you very much. Continuamos entonces ahora con siguiente. Gutiérrez Queire. Thank you, Sebas. Continuamos con Gutiérrez Queire. Hello, mi querida estudia. Ayúdame a terminar la última porque cuando tú me respondas solita se responde la final. The box is in the. ¿Cuál quedará bien? ¿Mande? Store. In the store. ¿Y qué significaba store, mi niña? Garano. Bo. Bodega. Ahora, the box is in the store. ¿Qué significa completo, mi niña? La caja está en la bodega. Ya que estás aquí, the doctor is in the office. La que nos queda. ¿Qué significa? El doctor está en la oficina. Eh, thank you very much, thank you very much. Muy bien, muy bien. Vean, mis niños, no es difícil utilizar las palabras cuando se tiene el significado o se las tiene escritas, ¿ya? Ahorita, como no se han memorizado, por eso a algunos se les complica. Pero no se dejen desmotivar por ello. Las palabritas del día de hoy que trabajaron son estas, mis niños. La próxima clase las copiaremos todas y ya podrán hacer más rápido. Una cosita que les tengo que aclarar. Mis niños, dentro de los libros de inglés, ¿ya? Vienen todas las palabras y los vocabularios que ustedes necesitan. Así que, como ustedes no tienen libro ahorita, porque no les hemos pedido para inglés, ustedes todo el material que necesitan lo hacen en el cuaderno cuando copien. Cuando yo les pida que copien algo, tienen que copiar, mis criaturas. Si les mando de deber o los hago hacer en clase, para que tengan donde revisar después. O pueden ver el video, pero a veces el video no hay cómo ver porque no hay internet. Entonces, ¿quién es nuestro reparo? ¿Quién es nuestra salvación en ese ratito? El cuaderno de inglés, donde hicimos ejercicios. Ahí están los vocabularios, ahí está lo que usted copia, lo que compañero, por ejemplo, Vlad y Josué estaban copiando un poquito o están tomando fotos. Ahí es donde ustedes buscan la información para ustedes, lo que ustedes copian. No confíen solo en el celular o en la compu, porque esto te termina dañando, como me pasó a mí el otro día, ¿ya? Bueno, ya no les interrumpo más. Voy a dejar la clase hasta aquí. Voy a tomar una captura para los estudiantes que están presentes porque no tengo la lista. Así que voy a pedir que revisen que esté bien su nombre. Hoy, como fue la primera clase, no hay tarea. Así que después de esto, solamente mandaré el videíto para aquellos que quieran tomar fotos de la materia o de los ejemplos y quieran poder revisar o copiar. O quieran el vocabulario ya para adelantar. Ya saben, cada quien ocupe el video como usted lo desee. Bien. Muchas gracias y por favor se quedan aquí. ¡Gracias!